Bueno, Alfred, durísimo el partido. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser duro, pero no pensé que antes. Fue un partido de rachas, y de golpe hicieron una racha de 6 goles, y bueno, simplificaron las cosas al final, pero hasta el último momento había que meterle, ¿no? Sí, hicimos una diferencia de no sé cuántos, 4 goles, me parece. 6 a 0 hicieron al final. Bueno, y no, pero al principio habíamos metido varios goles, íbamos a estar por 3 o 4 arriba, nos pasan a ganar por 3 o 4 de ellos, así que bueno, contento que nos pudimos levantar al último, y terminamos por 2 o 3, me parece. ¿Sentías que por la temporada que tuvieron, que era medio junto, que ahora se afuera? La verdad que el formato medio raro, no había ido bien el Herling, y bueno, y acá no habíamos podido ganar, pero bueno, contentos que estamos. Y se habían quedado con una buena sensación contra el Astina, ¿no? Eso ayudó mucho, la cabeza, a ustedes. Sí, 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 eran partidos distintos, pero nada, salimos a jugar todos los partidos iguales, ¿no? A tratar de jugar a lo que sabemos, y a veces que no.